Música Hola amigos, soy Enrique y hoy estoy aquí de nuevo con vosotros, nada más, porque quiero mostraros de cerca, muy de cerca, como siempre, un nuevo cuchillo. En esta ocasión se trata de un cuchillo de la firma Miguel Nieto, que como creo que todos sabéis ya, pues es una empresa ubicada en Albacete, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España, que es una comunidad eminentemente navajera, cuchillera, en fin, con una tradición grandísima en el terreno de los filos, no solamente en Albacete, sino en otras regiones y provincias, como por ejemplo Ciudad Real. Bueno, Miguel Nieto es una empresa que fue fundada ya hace muchísimos años y, bueno, que sigue, por un lado mantiene una tradición artesana, en el sentido de que los acabados los hacen artesanos, se hacen a mano, es decir, los últimos toques de cada cuchillo son manuales, efectivamente, pero, bueno, todo lo que es el proceso de troquelado, lo que es el corte de la hoja, lo que es el corte de la plancha, etc., y luego todo el tratamiento térmico que se hace, el revenido, todo eso son procesos que están mecanizados y controlados de una manera industrial. Luego, finalmente, pues el proceso se termina de una manera manual, es decir, no son cuchillos hechos en serie y ya está, sino que al final, como hay un trato artesano final, el acabado final lo hace un artesano, pues se puede decir que no hay dos iguales, en principio, ¿no? Bueno, pues es una empresa que se define por su calidad, en general tiene una alta calidad, la presentación es muy buena desde mi punto de vista, y sin más dilación, pues os voy a enseñar, y casi diría en esta ocasión que presentar, porque tengo que decir que de este cuchillo no hay vídeos, o sea, es que no hay vídeos en internet, es muy curiosamente, por eso digo, nieto, siux, Nesmuc, una joya olvidada, se ha olvidado todo el mundo de este cuchillo, o yo estoy muy despistado y no he encontrado vídeos, o es que a nadie le ha dado por hacer una revisión de este cuchillo, nadie le ha dado ni siquiera a la misma firma Nieto, no lo he entendido muy bien, pero bueno, en la caja viene con una etiqueta que dice que, bueno, es un acero vanadio, en realidad es un moliteno vanadio 1.4116 inoxidable, y dice bocote por el mango, lógicamente, bueno, pues ahora lo veremos, muy bien, la funda, como veis, es una funda con una terminación exquisita, como todas las fundas de Nieto, es una funda muy sencilla, ya he dicho como tres trillones de veces que a mí me gustan las fundas que hacen la forma del cuchillo, no es que no me gusten las cuadradas o las rectangulares, pero es que estas me gustan muy especialmente, me parecen muy básicas, muy primarias, pero muy bonitas al mismo tiempo. El acabado de las fundas de Nieto es normalmente impecable, o sea, es que no hay un pespunte que se diferencie de los demás, es milimétrico, estará hecho por una persona, obviamente, al pie de una máquina de coser, no está hecho pespunte a pespunte a mano, pero el acabado es muy bueno, huele muy bien, viene con el sello de Miguel, de la firma Nieto, muy bonito, y bueno, viene, como veis, viene con un loop que es un poquito estrecho para mi gusto, yo no sé si cabe aquí un cinturón de 4 centímetros, pero bueno, por ahí, por ahí andará, tendría que haberme traído uno, pero bueno, es un poquito justo el talí, pero luego viene con una cinta, con una cincha o con un prolongador, con corchetes, un loop o un talí adicional para un porte más bajo, bueno, pues muy bien, me gusta, la funda me gusta, ya sabéis que este tipo de fundas me gustan, pero vamos a pasar, sin más dilación, a ver el cuchillo, como tengo que decir que viene con un poquito de paracor, negro y un color granate, muy bonito y tal, yo lo desharé, porque estos nudos no me gustan, ni un pelo, lo desharé para hacer, pues, no sé si una raviza o haré un cordón fiador, probablemente para este tipo de cuchillo, aunque no es pesadísimo y no me voy a poner a batonear y a machetear con él, que podría, pero no lo voy a hacer, probablemente le haga un cordón fiador, porque queda bonito y porque es muy funcional. Bueno, vamos a ver el cuchillo de cerca y ahora comentamos los detalles. Vemos ahí la marca, Nieto, Sioux, Spain, Nesmuk. ¿Qué forma más peculiar? Ahora lo comentaremos. Vamos a verlo de canto. Fijaos la simetría, simetría casi perfecta de la punta. Bien, bueno, pues este es el, y esta es la visión general del cuchillo Nieto Sioux, Nesmuk. Un cuchillo muy peculiar, ya digo que parece la joya olvidada, o sea, todo el mundo se ha olvidado de este cuchillo. A ver, hay cuchillos Sioux en el mercado, de otras marcas, y hay cuchillos Nesmuk en el mercado, por lo menos en el mercado español, de otras marcas. Pero Nieto, Sioux, Nesmuk, solamente hay este. No digo que esta sea la única unidad, quiero decir, este es el modelo, no hay más. Sioux, Nesmuk, de Nieto. Bueno, ¿y dónde está? Es que se ha olvidado todo el mundo de él, es como si fuera un fantasma. Yo lo vi, me gustó, lo compré, y he estado buscando referencias sobre este cuchillo, y sí veo que lo venden en algunas cuchillerías, en algunas empresas, veo que lo tienen en el catálogo de Nieto. Uno de los modelos, de los varios que existen, pero no todos, y digo, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? Yo creo que no tiene ningún problema, sino todo lo contrario, tiene muchas virtudes. Bueno, vamos a empezar a revisarlo. Vamos a empezar por el mango. Mirad qué belleza de mango. O sea, precioso, precioso. Está hecho en madera de bocote, que es una madera exótica, que abunda en México, que tiene la peculiaridad de que tiene, bueno, pues esas vetas tan únicas, tan impresionantes, tan bonitas, y que en este caso se trata de una madera, pues que está texturizada. El brillo que tiene es el brillo natural del bocote. Es una madera que no es de una dureza extrema, pero, bueno, pues es dura. Ya digo que no es un portento en cuanto a dureza, no es ébano, ni nada que se le parezca, pero bueno, hay quien dice, es un ébano. Bueno, pues no lo sé. Es bocote. A mí me encanta la forma, me encanta cómo está hecho el cuchillo, la texturización, y me encanta la madera. Por eso lo compré. Me pareció muy bonito. Bueno, las cachas de bocote están sujetas a lo que es el hierro, a lo que es el metal, pues con dos pasadores de acero, ciegos, no se pueden quitar, no están atornillados, son fijos. Y, bueno, el cuchillo es full tang, no tiene rompecocos, ni falta que le hace, para mi gusto. Estéticamente es precioso, creo yo. No tiene separadores, a mí no me habría disgustado un par de separadores rojos, quizá habrían podido quedar, pues muy bonitos, no lo sé. O negros, incluso. Pero bueno, no tiene separadores, pues, pero está bonito. En cuanto a la hoja, ya os he comentado que el tipo de acero no es el acero típico, el AN58 de Nieto, sino que en este caso, pues es un moliteno vanadio 1.4216 inoxidable, que es un acero muy utilizado en tipo MOBA, muy utilizado en la cuchillería española. Ahora, viene en la hoja, pues la firma, pues tan bonita como siempre, dice Nesmuk, que bueno. Ahora comentaremos. La hoja tiene una forma muy peculiar, esa es la forma que da nombre al cuchillo. Siux será por la tribu aborigen india, india norteamericana, y Nesmuk ahora os explicaré un poquito por encima de qué se trata. Pero bueno, la forma, esta forma concreta, no es ni un drop point, aunque lo es, ni nada que se le parezca, es Nesmuk. Ya está, esta es la forma peculiar, que hace un abombamiento cercano a la punta del cuchillo. Veis que el grosor de la hoja se mantiene prácticamente hacia la punta, hasta la punta. Ahí, bueno, pues hay un vaciado, hasta lo que es la punta propiamente dicha, absolutamente simétrico, como hecho con un láser perfecto. No sé con qué estará hecho, pero yo lo digo así. Parece que está hecho, bueno, con tecnología milimétrica o microtecnología, no lo sé. Luego tiene una mesa muy amplia y un vaciado Scandi. El filo, como veis, es precioso. Un Scandi puro y duro. No tiene micro bisel, como corresponde a un Scandi. Es muy bonito, muy bonito. Hay quien dice, fijaos, he visto algún vídeo en YouTube de algún compañero, bueno, que denosta esta estética. Dice, qué feo es, los Nesmuk, qué feos son, por Dios, y habla y, bueno, suelta, en fin. Dice que no le gusta nada, que le parece un horror. Bueno, joder, pues a mí me parece una preciosidad. Es cuestión de gustos, ya lo sé, cada uno tiene los suyos y no hay nada escrito. Pero, joder, decir que es horrible, oye, te puede no gustar o puede no gustarte, pero horrible, a mí me parece muy bonita la forma. ¿Por qué Nesmuk? Bueno, pues al parecer había un periodista a principios del siglo XIX. Nació en 1821, concretamente, y murió en 1890, a finales del siglo XIX, que se llamaba George Washington Sears, que era un periodista deportivo. Por lo visto, él organizaba y filmaba, pues, recorridos en canoa, en un lago concreto, en un estado que ahora mismo no recuerdo cuál era, de Estados Unidos. Bueno, pues, Nesmuk era un nativo americano, es decir, un indio, lo que normalmente en España decimos un indio, no sé si es correcto o no, porque los indios son de la India. Pero, bueno, sabéis que se habla de indios americanos, ¿no?, para referirnos a, pues, a aquellas civilizaciones, a aquellas personas que vivían originariamente en el norte de América o en el sur de América o en el centro de América, ¿no?, indios. Bueno, por razones que ahora no voy a meter a hablar de Colón y no quiero entrar en esa, en ese jardín, ¿no? Pero, bueno, Nesmuk fue un nativo americano, amigo de George Washington Sears, y, bueno, hay un monte, por lo visto, el Nesmuk, en Pesilvania, que lleva su nombre. Bueno, pues, de ahí viene la forma de este cuchillo, porque, por lo visto, se le ocurrió a él, a George Washington Sears. Es un cuchillo que se puede utilizar o se utiliza para desollar, para quitar la piel de los animales. Entonces, al parecer, esta forma, esta forma convexa hacia acá y cóncava hacia acá, facilita el arrancar la piel, el desollar al animal, sin romper las vísceras. Sabéis que si se rompen las vísceras, pues, se produce una contaminación bacteriana y vírica, probablemente, pero sobre todo bacteriana, de la carne, con lo cual hay que intentar no romper las vísceras y, bueno, no suciar lo que es la pieza, ¿no? Bueno, pues, con esta forma se facilita que, cortando por aquí, esta forma lo que hace es separar las vísceras de la piel y facilitar el corte. Yo no soy cazador, no he desollado en mi puñetera vida a un animal, ni creo que lo haga nunca, no por nada, sino porque ya, en fin, pues no. Pero, bueno, pues, parece ser que este tipo de cuchillo se usa para este tipo de actividades. También para cortar la carne, para despiezar al animal, ¿no?, cazado. Bueno, al margen de este detalle, de esta historia que os acabo de contar, el cuchillo, a mí, la forma del cuchillo, me encanta. Vamos a ver un poco sus características en general, ¿no? Bueno, se me ha olvidado decir que tiene una pequeña muesca española, pues, para facilitar el afilado y que no tiene prácticamente recazo. El recazo es mínimo, bueno, y forma parte de la mesa de lo que es el cuchillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé si se me olvida algo, pero si se me olvida algo, espero acordarme. Bueno, vamos a medirlo como siempre, en el tapete, al efecto, y, bueno, pues creo que se ve todo completamente bien. Desde la punta hasta el final del cabo, pues mide como 20, casi 23 centímetros, casi, rozando los 23 centímetros. La hoja mide 11, 11 y un poquito, lo que es el filo útil son 11, 11 centímetros. Y el mango, pues, por diferencia, pues lo vamos a medir muy rápidamente, pues está aproximadamente en 11 y medio. La longitud total del cuchillo, ya lo he comentado, vamos a ver ahora mismo cuál es el grosor de la hoja. Bueno, el ancho de pala, que no lo he comentado, el ancho de pala por la parte más ancha que es por aquí, pues mide casi 4, 3 y mucho, 3,8 debe ser. Y casi toda la hoja, el ancho de pala, pues se mantiene en unos 3 centímetros. Bueno, vamos a medir el grosor con un calibre, como hacemos siempre. Bueno, vamos a hacer la medición, 3,6, 3,6, pues 3,6 de lo que es el ancho de la hoja. Oye, es un ancho importante, no es ningún cuchillín. Y ahora vamos a mirar cuánto pesa. Si soy capaz de poner en marcha la báscula, que es una operación muy complicada, yo no soy informático, es una broma, eh, una broma tonta además. 190 gramos, tiene un peso muy comedido, no es un cuchillazo, a ver, no es un cuchillazo, tiene una buena hoja, eh, tiene una hoja que no es discretita, no pasa desapercibida. Pero bueno, tampoco es un cuchillazo. A ver cuánto pesa con la funda. 267 gramos, casi 300 gramos, más de un cuarto de kilo. Bueno, pues ahí queda la funda, 78 gramos. Bueno, pues estas son las medidas, es un cuchillo de tamaño medio y de peso mediano. Bueno, ¿qué más decir de él? Pues no mucho más. A mí personalmente la estética me gusta mucho, pero esto es una opinión personal. Puede haber personas a las que no le guste. Tiene un agarre muy agradable, muy agradable, sinceramente a mí me lo parece. El que esté texturizado, pues facilita mucho el agarre y lo hace, pues muy cómodo. La verdad es que es un cuchillo que para un trabajo fino, pues tiene muy buen aspecto. Y a ver, ¿yo machetearía con este cuchillo? Pues si tuviera que hacerlo, sí, tiene un cierto peso en la hoja. A ver, vamos a ver la prueba del equilibrio, que no la hago normalmente en mis vídeos. Tampoco es una cosa que sea muy científica ni muy necesaria, pero bueno, el equilibrio está en el centro del cuchillo. Si el agarre que hacemos es retrasado, pues podemos machetear, sí. ¿Tiene un buen filo? Sí. Sí, ojo, ese es candy. No nos lo carguemos haciendo el bestia, batoneando, macheteando, porque, bueno, es un filo es candy. ¿De acuerdo? Es para lo que es. Bueno, vamos a ver si corta papel. La prueba que me cabrea siempre, porque si corta digo, ay, pues corta papel es lo que tiene que hacer. Y si no corta, me cabrea. Y tampoco tiene sentido. Pero bueno, chicos y chicas, esto es cortar. Hay veces que digo, ah, es que el ángulo que cojo, porque me sabe mal hablar mal de la marca del todo. Esto corta, bueno, no hace falta que os lo diga, ¿no? Es que ni el ángulo, ni el trípode, ni nada. Esto es cortar. Señoras y señores de otras marcas, háganselo mirar. Esto es cortar de fábrica. Y hay otras marcas que son verdaderos pimientos, cortando. Mirad. O sea, lo que me da la gana. Curvo, recto, medio pensionista, de lado. No quiero hacer la prueba del canto, pero si la hago casi que corta. ¡Qué gozada, por favor! Cuando un cuchillo corta así. Es que me regodeo. Mirad, va, lo que quiera. Más finito, que di virutilla, virutilla, lo que queráis. Esto es cortar. Y no lo que veo a veces en cuchillos que reviso. Que digo, es que yo soy torpe. Que sí, sí, yo soy torpe. Y además es que me vale la excusa. Pero esto es cortar, esto es cortar. Cortar, cortar. Ya, ya no corto más que me enredo y al final acabo cortándome un dedo. ¡Hala! ¡Cómo disfruto con un cuchillo corta y no te tienes que enredar después un cuchillo que acabas de comprar. Señores de nieto, enhorabuena. Sí, señores. Esto es un pedazo de cuchillo. Iba a hacer prueba de corte en madera. Pero no me he traído los cuchillos. Digo, no me he traído los guantes. Venga, la voy a hacer un poquito, pero muy poquito. ¿Vale? Mirad. Esto es una madera de pino, esas que ya sabéis que utilizo para estas cansadas. Bueno, es que no me quiero enredar porque dije que no iba a hacer pruebas sin cuchillos. Que no iba a hacer pruebas sin guantes, caramba. Y no quiero hacerlas. Pero que veáis que corta. Este es un cuchillo que corta que da gusto. Y es imponente. Bueno, vamos a hacer la limpieza y ya despido. No quiero enrollarme mucho más porque ya está bien. Bueno, simplemente me despido y le doy la bienvenida a este cuchillo que me ha encantado. Me ha encantado. Yo os lo recomiendo. Ya digo, bueno, no he hecho pruebas en el campo, pero es que pinta todo fenomenal. Os lo recomiendo. Que es el nieto Sius Nesmuk. Un pedazo de joya que parece olvidada, pero quiero que la recordéis, por favor. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por apoyar el canal. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.